Acá les presento una yegua de 1,50 de alzada, una yegua de 12 años, que se encuentra en Lezama, provincia de Buenos Aires. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com. Esta yegua es súper escuela, ideal para gente que quiere aprender a andar a caballo, para toda categoría de chicos, para alguna persona con alguna discapacidad. Es una yegua para hacer equinoterapia inclusive. Una gorda remansa, que hace 5 años que no se anda. No tiene ningún tipo de problemas con su conducta, que la pueden andar con recado, con un cuerito, con un cinchón. Ella ante la duda se queda quieta. Mansa, mansa, muy mansa. Tengan cuidado con el cable ahí, eh. Estas filmaciones de Valeria, de www.losequinos.com, que muy pronto van a tener un sitio totalmente renovado a partir de marzo. Ideal para la gente amante del mundo hípico. Y esta yegua, a continuación se las muestro en detalle, pero una yegua súper, súper escuela. Muy mansa. Con todas las garantías de mansedumbre. Y hermosa. Una yegua que fue madrina de una tropilla. Bien gruesa, debe pesar unos 500 kilos. Muy linda yegua para madre también. Está con la cola corta, porque tenía porra. Pero una yegua de una estructura bárbara. Y que si la cuidan, tienen una yegua para 10 años más tranquilamente. Esto no hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos para mostrar mansedumbre. Y Guille pone al máximo la capacidad de mansedumbre que tiene cada animal. Lo hacemos para eso. Esto no hay que hacerlo. Simplemente es para que vean la actitud de la yegua. Que ella ante la duda se queda quieta. Ahí estamos, Guille. Y si se llega a caer algún chico, la yegua se queda quietita. Sin ninguna mala intención. Guille, hacete como que te caes ahora, negro. Ven, esto lo hacemos a propósito para que vean la actitud del animal ante una caída de un chico. Que ella se queda quieta. Ven. Perfecto. A continuación se las muestro en detalle. Ahí estamos, Guille. Impecable. Ahí la tenemos de bozal. La pueden subir en etapas. Súper, súper mansa. Esto no hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos para mostrar la mansedumbre. Muy bien. Dale. ¿Qué más podemos pedirle a la gorda? Muy bien. Gracias, Maxi. Acá les presento una yegua picasa de 1,50 de alzada. Una yegua que debe pesar unos 500 kilos. Bien gruesa. Anca partida. Esta yegua fue madrina de una tropilla. Muy linda estructura, linda de cabeza, linda de cogote. Y es una yegua muy, muy mansa. Que la recomiendo ahora como caballo escuela. Muy mansa. Se encuentra en Lezama. Esta filmación está hecha el 13 de febrero del 2019. Es de Valeria, de www.losequinos.com Está con la cola corta porque tenía porra. Una gorda mansa. Muy mansa que ahora hace 5 años que no se anda. Vamos a mostrar los dientes. Mancita para arreglarla. Una yegua de unos 12 años. La lengua sanita. Ahí está, Guillé. Un pecho que tiene unos 50 centímetros, más o menos. Vamos a mostrar los aplomos. Fuerte, de buen hueso. Una yegua que está un poquito cargada en las manos. Tiene, allá por ahí, normal de la edad. Un poquito de vejigas. Acá tiene una... Como un sobrehueso. Pero esto para paseo no le perjudica en nada. No, no pasó nada, Guillé. Una gorda mansita. Que está suelta hace 5 años ahora. Muy, muy mansa. Una yegua también para madre. Puede servir. Para paseo, para que aprendan a andar a caballo. Y muy linda. Bien gruesa. Muy bien. Vamos a ensillarla ahora. La ensillamos con un cuerito, Guillé. Una yegua que la pueden andar con recado, con un cuerito, con lo que quiera. Mansa, mansa. Bien, la vamos a trabajar con un frenito coscojero. De pata mediana. Estos de Fabián Jiménez. Esto lo hacemos para mostrar la mansedumbre. Que la pueden atracar a alguna superficie y subirla de este modo. Una gorda remansa. Remansa, remansa. Pasa todas las pruebas de mansedumbre. Esto no hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos para mostrar que la yegua no tiene ningún tipo de malintención. Siempre hay que andarla con las riendas, con un nudito arriba. Esto lo recomiendo para chicos. Esto no hay que hacerlo. Simplemente nosotros lo hacemos para poner al límite su demostración de mansedumbre. Pero siempre que hablamos de chicos, lo recomendable es andarlos así, con un cuerito y un cinchón. Y con las riendas, con un nudito arriba. Entonces de esa manera el animal no se pisa las riendas en el caso de que camine. Bien, ahora la vamos a subir y vamos a darle una vueltita en el potrero. Pero esto es algo para equinoterapia, para gente que tenga por ahí alguna discapacidad. Y que quiera un caballo extremadamente manso. Bueno, acá tiene. Bien para paseo. Vamos a llevarla ahora al potrerito. Acá la trajimos al potrero. Pero es una yegua que se da con todas las garantías de mansedumbre. No es una yegua funcional, es una yegua mansa. Que está demasiado gorda. Hace 5 años que no se anda. Y no es bueno por ahí dejarla tan gorda porque corre riesgo a estropearse por ahí. Está demasiado envuelta en grasa. Entonces por ahí hay que tenerla un poquito más andado. Esto es una recomendación que le hago por ahí para la gente que no sabe. Tenerla un poquito más liviana. La yegua va a trabajar más cómoda. Ahí marcamos un poquito el tranco, el trote y el galope. Es una yegua que está hace 5 años. Que no se anda. Está muy, muy dejada. No podemos exigirla más que esto porque anda al mínimo esfuerzo. Es una yegua recomendable para gente por ahí que le cuesta montar. O para gente que tiene algún tipo de discapacidad. Por el hecho de que ella se queda súper quieta en la montada. Y ante la duda no camina. Si bien a nosotros que nos gustan los caballos hacemos todos equinoterapia. Pero para chicos especiales un animal así es súper, súper recomendable. Es una gorda súper tranquila. Se le puede ver el ojo de buena que tiene. Diciendo que hace 5 años que no se anda. Así que... Muy bien. Bárbaro, guillé.